Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Una semana movidita, como todos sabemos. Como siempre hacemos un repaso de cómo quedaron ayer las cosas a las 10 de la noche cuando cerró Estados Unidos. Y tenemos que el futuro del GAC francés cerró con una subida del 2,88%. El del DAX alemán con una subida del 1,98%. El futuro del Eurostop subió 2,76%. El del IBEX que cerró un poquito antes más 4,01%. Y en cuanto a los americanos pues tenemos una subida del Standard & Poor's de 2,06%. Dow Jones más 1,38%. Y Nasdaq más 2,82%. El euro terminó bajando un 0,72%. Y en fin, en suma pues una reacción lógica a los últimos acontecimientos sobre los bancos centrales que ahora comentaremos. En la sesión de cierre del viernes tuvo un papel predominante el sectorial de energía. Que subió en Estados Unidos casi un 4%. Pero los operadores comentaban que lo que se había visto en energía era prácticamente al 100% un cierre de cortos. No una serie de compradores nuevos que se arriesgaran a entrar en esos niveles bajos. En el resto de sectores ya no estaba tan claro pero sí en el de energía. Destacar también la subida de Apple por una mejora de recomendación de brokers. Y bueno pues se redondeó lo que ya veíamos al cierre europeo. Una sesión pues de muy fuerte rebote. Entramos ya en las claves propiamente dichas. Yo creo que qué duda tiene que Draghi ha sido la clave más importante de la jornada. El día 3 de diciembre, vamos a ver, este día Draghi le daba la vuelta a los mercados. Cuando él empezó a hablar esta vela no estaba tan abajo, estaba como aquí. Y lo que era una tendencia alcista desde el mes de octubre del DAS por ejemplo, que es el que tengo aquí. Pues basándose precisamente en él, en las promesas que había hecho. Ha hecho lo mismo de ahora, prometió con mucho tiempo de anticipación que iba a tomar una serie de medidas en diciembre. Lo mismo de ahora. Casi dos o tres meses antes el mercado empezó a subir. Y cuando llegó el día de la esperadísima reunión, pues las expectativas que el mercado se había montado, con razón o sin ellas, pues quedaron totalmente defraudadas. Y lo que pasó después, bueno, luego se incorporaron muchos más factores. Pero la realidad es que aquí habló Draghi y hasta aquí llegamos. Aquí ha vuelto a hablar Draghi, ha vuelto a prometer el oro y el moro. Y vamos a ver qué pasa, pero de momento le ha dado la vuelta al mercado. Este hombre tiene la potestad de hacer esas cosas. Ha vuelto a prometer que con bastante tiempo, es decir, con un mes y medio por delante, volverá a tomar medidas. No lo ha dicho exactamente así, pero bueno, la interpretación es clara y todo el mundo hemos entendido lo mismo. Factor decisivo. No solo porque le haya dicho Draghi, y aquí viene quizá lo mejor de la ecuación. Bueno, hay que tener en cuenta que el Banco de Japón no dijo nada en concreto, pero las noticias en Japón volaron durante el viernes. La agencia Nikkei lanzó muchas de ellas. Que parece ser que el Banco de Japón está también cambiando de opinión como el propio Banco Central Europeo. Esto es muy importante porque esto huele a concertación a la hora de tomar decisiones. De hecho, y quien dice que esto pasó el día 3, entre otras cosas, porque la Reserva Federal iba a subir tipos. Y como dice aquel refrán entre bomberos, no se pisa la manguera. Y bueno, no querían que el BCE se pusiera duro cuando la Reserva Federal estaba subiendo tipos porque se podían haber montado una serie de distorsiones ahí importantes. Pues ahora se piensa todo lo contrario. El Banco de Japón parece que puede cambiar de opinión también. Y puede ser perfectamente que la Reserva Federal pues empiece a cambiar el discurso y a decir que aplaza subidas de tipos. Pues eso es lo que el mercado está descontando en esta subida y es la principal clave de la semana. Segunda clave de la semana, evidentemente, el petróleo. Fue fundamental. La correlación que está teniendo el petróleo y las bolsas es extraordinaria. Y no hubiéramos podido conseguir ese rebote post Draghi, por mucho que Draghi hubiera dicho lo que ha dicho, si el petróleo no hubiera acompañado. La recuperación del petróleo, este sí, que por un cierre de cortos explosivo, Este es un producto mucho más especulativo que se maneja sobre todo a través de futuros donde las posiciones cortas se pueden abrir con más facilidad que las bolsas a nivel grande. Bueno, pues aquí vemos el día 22, perdón, el miércoles llegó a estar en 27.55, el futuro de marzo, que es ahora el crecimiento que se está manejando. Pero es que ayer terminó a 32,25. Es decir, el subidón fue apoteósico, devastador, vamos, para los bajistas, desde luego. Una subida muy fuerte, esto fue clave. ¿Pasó algo desde el punto de vista macro? No, nada, nada en absoluto. Todo sigue exactamente igual. Irán y Arabia Saudita metidos en su guerra de precios. La sobreoferta es espectacular, el crudo que hay en el mercado tremendo, pero, bueno, pues un movimiento muy técnico de cierre de cortos. La sobreventa era extrema y la reacción, pues ha sido brutal, con todos esos cortos, pues cerrándose a toda velocidad. Segunda clave de la semana, pues muy clara, que ha sido este. La tercera clave de la semana, no nos olvidemos de China. China tuvo gran parte de la culpa de las caídas que habíamos tenido en días previos. Y ha estado toda la semana el gobierno chino haciendo un esfuerzo muy importante en controlar su moneda para que no cayera más y los mercados se calmaran. Esto ha contribuido de manera decisiva también, pues a que tuviéramos este fin de la semana, pues bastante alcista. Otra cosa es que estemos pensando o no en que este control de la bajada del yuan va a permanecer en el tiempo. Lo más normal es que cuando vean que se calman las cosas vuelvan otra vez a devaluar. Parece que esa es la intención que tienen. El gobierno dice que no, que no tiene ninguna intención de devaluar el yuan. Bueno, otro problema serán los datos macro. Muy pocos analistas creen que los datos que están dando el gobierno sean reales. Y bueno, pues durante la semana ha habido sus más y sus menos al respecto. Pero ha sido pues otro factor fundamental. Y la cuarta clave de la semana, como no, pues ha sido el factor técnico. Muy importante en todo este proceso. Antes de que hablara Draghi, pues yo creo que todo el mundo estábamos diciendo que estos niveles de mínimos de agosto, pues eran importantísimos. Y ahí estaba, bueno, primero estuvo lo de agosto, luego hubo la recaída, se paró en el mismo sitio. Y ya dos paradas en el mismo sitio, pues claro, este nivel era muy importante. Y hemos tocado este nivel de soporte y hemos rebotado ahí, en el Standard & Poor's, pues exactamente lo mismo. Como vemos aquí, es la quinta vez además. Ya no es que sean los mínimos de agosto. Es que ya los mínimos de agosto se paraban en los mínimos anteriores y a su vez en los anteriores. Son cinco paradas ya en este nivel. Es un nivel de soporte importantísimo. Además, por ahí pasa la directriz, esa línea azul que ven aquí. Este es un gráfico de semanas. Es la directriz alcista de largo plazo en el gráfico de semanas. Es un gráfico que nos deja claro que ahí hay un nivel de soporte muy importante. Si lo volvemos a poner en días, pues se ve más claro. La zona de soportes es muy fuerte. No solo porque sean los mínimos de agosto. Es una zona de soportes importantísima. Y como vemos, esa directriz alcista que viene desde el año 2009, que asoma por aquí por el rincón. El lunes lo explicaré esto más despacio en el artículo. Bueno, pues como vemos, se ha parado también ahí. Es un nivel de soporte muy importante. Luego, el aspecto técnico tiene especial relevancia. Si lo miramos en gráfico diario, la sobreventa era muy fuerte. Aquí vemos el estocástico. Y si lo miramos en gráfico de semanas, la sobreventa era la mayor desde mediados del año 2012. Con lo cual, pues todo parecía coincidir en que este era un entorno de sobreventa muy fuerte, pues que esta era una zona de rebotes, pues bastante importante. A ver, ya entramos en el debate de si este es el rebote definitivo o si no. Para eso ya hablaremos la semana que viene con más calma. Destacar en todo caso, pues un estudio que ayer tuvo mucha repercusión en Estados Unidos. Un estudio de Bank of America. Que decía que, bueno, que por un lado la sobreventa era tremenda, porque según sus estadísticas, la posición en caja de los fondos de inversión que normalmente entran en renta variable. Era la segunda mayor desde el año 2008. Es decir, que los fondos ni en broma estaban comprando bolsa y habían llegado a un extremo de sentimiento contrario ya. Pero por otro lado, Bank of America en un análisis bastante profundo decía que por un montón de indicadores complejos no le cuadraba con que esto fuera la vuelta definitiva del mercado. Consideraban que era un rebote intermedio y nada más. Y al final del estudio decían que ellos pensaban que sólo se llegaría a la subida definitiva cuando se arreglaran las cuatro C's. Según ellos, las cuatro C's problemáticas serían China, las commodities, el crédito y el consumo. Hay que recordar que las condiciones de crédito no están debidamente regularizadas. Y es más, en los últimos tiempos, con todas estas subidas de tipos, en Estados Unidos, en Europa no están regularizadas ni de lejos, pero es que en Estados Unidos han empeorado bastante con todas estas cosas de la Reserva General. Y así terminamos la semana. Veremos qué nos depara la que viene. Esperemos que sea más tranquila que esta. Y les deseo que pasen muy buen fin de semana. Gracias y hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.